Sonrisa bonita Y quizá una fe guardar escondida Tiene la experiencia de la diferencia de amor y pasión Lo que es verdadero, algo patatero o pura ilusión Es joven bastante, ya no como antes Pero es tan bonita Ella es una mujer que sabe querer Y al amor acreditar No quiero saber de tu vida, tu historia Ni de tu pasado Mujer de 40 Solo quiero ser tu enamorado No quiero saber de tu vida, tu historia Ni de tu pasado Mujer de 40 Solo quiero ser tu enamorado No importa la edad La felicidad Un día va a llegar Y en su corazón Vive una ilusión De otro amor encontrar Si ella alza y se distrae Una ladra y mar cae Recordando el pasado Su mirada distante Va por un instante A un tiempo dorado Cuida el maquillaje Llena de coraje Esa mujer, esa mujer bonita Que ella no es una niña Pero a todos fascina Y a mí me conquista No quiero saber de tu vida No quiero saber de tu vida, tu historia Ni de tu pasado Mujer de 40 Solo quiero ser tu enamorado Mujer de 40 Solo quiero ser tu enamorado Mujer de 40 Solo quiero ser tu enamorado Mujer de 40 Mujer de 40 Solo quiero ser tu enamorado